Amigo militante, las grandes historias inician con un gran comienzo. Este 14 de abril, vota por Rafael Acosta Croda. Votamos por Croda, porque es una persona exitosa dentro y fuera del partido. Estoy con Rafael Acosta porque es hombre de palabra. Porque es una persona auténtica y el Partido Acción Nacional necesita una persona honesta. Porque la unión hace la fuerza y estamos con Rafael Acosta Croda. Porque para ganar se necesita liderazgo y carácter. Estoy con Rafael Acosta Croda porque es un hombre de trabajo y de éxito. Por la formación de una gran y experiente y de liderazgo comprobado. Por la apertura de una nueva etapa dentro de Acción Nacional. Yo estoy con Rafael Acosta por tener la valentía y la voluntad de defender nuestros derechos como palistas. Porque es un hombre de palabra y lo ha demostrado con mucho. Yo estoy con Rafael porque nos garantiza la victoria. Porque es un hombre que está para servir y no para servirse. Amigo militante, recuerda que tú eres parte fundamental de este proyecto. Marquemos el inicio de un nuevo ciclo. Mensaje dirigido para miembros activos del Partido Acción Nacional.